Y tú entre los casos y es con pruebas, y no me va a dejar mentir. Maribel Velarde, y tú, habéis tenido el mismo bufet de abogado, es decir, el bufet del señor Tudela también llevó el caso de Maribel Velarde, ¿es cierto? Ella que ahora ya es una abogada. Él es el abogado de las estrellas, ¿cómo no van a tener similitud a eso? Bueno, no descansar, así la muela es abogado de ella, es abogado de muchas cosas más. Quisiera defenderse a sí misma, pero Maribel no lo puede hacer. Pero ahora pues ya está con las leyes. Hay una diferencia abismal entre el caso de Maribel Velarde y el caso de Nadezka. ¿Por qué? Maribel Velarde eran sus parejas, en este caso no. Pero no ha visto el video donde todo lo niega, no lo contamos. No, no lo conozco, no es... Pero todos sabían que habían sido sus parejas. Yo en ningún momento estoy negando absolutamente nada. Ya sacándote es el saco de Maribel Velarde. Tú sí te manejas en este círculo que en realidad deberías ir, cantar e irte y no hacer vida social con este tipo de personas. Lo que pasa es que tú no me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer. No, si yo me tengo que quedar compartiendo, si yo me tengo que quedar compartiendo con mi público, con la gente. No, yo lloro porque a mí nadie me tiene por qué atacar de nada sin pruebas. Nadie te va a decir con quién estar o con quién no. Tú me estás diciendo eso, ¿con qué pruebas? No, yo no te estoy diciendo. ¿Con qué pruebas? Primero cálmate un poquito. No, 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 no me voy a relajar, ¿sabes por qué? No te estoy preguntando. Porque estás hablando cosas fuera de lugar. No, 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 yo te estoy diciendo lo que yo opino. Que para que no estés... Bueno, pues ten más criterio entonces, pues. Tengo un poquito más de criterio. Con criterio te voy a hablar entonces. Con el criterio que tú puedas con esa gente que en el cual te tienes que ocultar cuatro meses con policía, tengo más criterio que tú para relacionarme con gente que al menos sé que no estoy involucrada en ese tipo de casos. ¿Ah, sí? ¿Y qué clase profesional eres para salir a hablar y decir cosas fuera de lugar si ni siquiera tienes pruebas? ¿Qué pruebas tienes tú para que tú salgas y hables esas cosas de mí? Estoy hablando de algo público. Estuviste cuatro meses en la clandestinidad porque te relacionaron con un atestado. Porque dijo el otro, tú lo repites. ¿Eres un títero? Nadesca, ¿tú hablaste en la clandestinidad? No, yo lo estoy hablando porque es algo público. Aquí nadie sí quiere de nada. O de repente eres un ego. Eres una periodista. Sí, pero... Sin criterio para mí. No, sin criterio tampoco. No, sin criterio tampoco. Pero Nadesca tampoco ha estado en la clandestinidad. No, yo jamás he estado en la clandestinidad. Yo jamás he estado en la clandestinidad. No, yo si estuve cuatro veces en la clandestinidad con cuatro personas. Dime una cosa, tú fuiste mi colchón, tú fuiste mi médico. Hablando y declarando la clandestinidad. Si yo estuve en casa fue porque yo estuve con medicina de cura, con sueño de cura. Es por eso que yo estuve la primera vez, la primera vez estuve yo con sueño de cura y estuve hace mucho tiempo. No, yo jamás he estado en la clandestinidad. Es por eso que ahora yo doy la cara. Para que no digan... Para que no digan... En el caso de Nadesca nunca fue así. Hay que diferenciar los términos también. Más involucrada con esos personajes del mundo de la... No, 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 una cosa, una cosa, lo que dice Katy, hay algo que yo también, por ejemplo... Para mí no tiene criterio. Te explico... Es mi opinión, así como es mi opinión de ella, es mi opinión. Lo que te dice Katy es, por ejemplo, cuando vas a hacer los shows con las hechiceras, yo he visto cuando vas a una tentación y ya hay de su gente, te quedas guardadita en el carrito. Juan, antes de empezar el show, subes al escenario, acaba el show y te disparas al carro. ¿Cómo hace ver mi ser? Es el consejo y la recomendación que yo te he querido dar. Es lo que te dice Katy Sheena. En un momento Nadesca, 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 te está acusando de nada. Cuando yo voy a los shows, si bien es cierto, sí, entro y cuando salimos, bueno, termina el show, salimos, mucha gente siempre viene a la gente, hasta te dan vasos de cerveza y tú dices, Dios mío, yo no tomo cerveza, pero se ofenden de una manera terrible. Pero así se ofendan, Nadesca, te involucran siempre con delincuentes. Yo te estoy aconsejando literalmente lo que deberías de hacer. Lo que pasa es que a mí no me pueden vincular con todos los casos policiales. No es justo para mí. Vamos a aclarar la mirada. O sea, no es posible. No te pueden involucrar con todos los casos, a ver, no te pueden involucrar con todos los casos policiales. No se puede hablar. No, no, no. A ver, no se peleen tampoco ustedes, por favor. No, 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 habla tú por favor, Santi. Dale, dale, dale. Los ojos los tiene volteado Nadesca porque no soporta esta lluvia de críticas, estas preguntas. No es crítica. Yo la verdad que tengo una coraza bien fuerte. Porque yo no voy a permitir de que nadie, lo que pasa es que a mí me han dicho mujer de narco. Uy, si yo fuera mujer de narco, ahorita estuviera viviendo en otro país, dándome los lujos que de repente ahorita no me los puedo dar. A ver, Nadesca, tus ingresos, ¿cuáles son? A ver, orquesta, hechiceras de la salsa y qué otro ingreso económico tienes mensual. El de mi negocio, de mi tienda, son los dos únicos ingresos que tengo. Ya, ese negocio, ese negocio es un negocio grande, un negocio pequeño, mediano, ¿qué es? Es un negocio donde sinceramente yo lo voy a decir ante las cámaras, es un negocio donde tengo más egresos que ingresos. Pero que le voy a dar porque es mi plata, es mi, es el fruto de mi jugo. El Velarde también, ¿tienes edificios, departamentos, propiedades? Por supuesto que no, lo único que tengo, bueno, es algo que es algo muy íntimo mío que no tienen por qué saber. Pero en cuanto al negocio, ¿tienes algún socio? No tengo casa propia, por si acaso, para que la gente diga. ¿Qué es lo que ibas a decir que no te cuesta decir? Es que yo no tengo por qué estar diciendo que tengo o no tengo. Simplemente yo digo, no tengo casa propia por si la gente piensa que yo me pudro en plata. De repente al nombre de tu mamá, a otro nombre. No, no tengo casa propia, la verdad que yo hoy en día estoy trabajando y me he puesto esa meta este año. Pero ese negocio, ¿con quién lo has puesto? Sola, sola. ¿Segura, Nadezca? ¿Ningún amigo te ha ayudado, te ha aportado para que puedas invertir en ese negocio? No, porque es un negocio que tú tampoco tienes grande inversión, es una tienda de ropa. Entonces el metro de tela en Gamarra están nueve soles, trece soles. Pero si dices que tienes egresos, ¿por qué continúas teniendo ese negocio? Porque ahorita todo negocio está bajo. Todos y todos, yo creo que todos los peruanos sabemos que ahorita todos los negocios han bajado. Bueno, ahí es cíclico, es cíclico. Y lamentablemente para mi mala suerte, pues un negocio en una época de vacas flacas. Pero no recibes ayuda de ningún auspiciador, un empresario, algún amigo. No es cíclico de nadie, mi negocio es mío, me cuesta a mí. Y Nadezca, ¿y crees que también tienes mala suerte en cruzarte con estas personas? De repente sí, de repente no, no lo sé. Yo creo que Dios sabe por qué hace las cosas. Simplemente que ahora esta vez yo no voy a permitir que a mí se me toque de esa manera. Pero Nadezca, la gente a veces dice, ese tipo se dedica a cosas malas. ¡No! ¡Es mentira! ¿No te advierte? Yo no quiero a tus oídos que haya llegado esa información. Oye, ten cuidado. Oye, mira, este chico para acá. Nunca, nunca te despediste nada. Nada te llegó, nada sospechaste y dijiste, pucha, mejor no para no tener problemas. O sea, ninguna información por ahí de alguna amiga. O sea, no, nunca. O sea, esas cosas tú cuando vas a una discoteca son lo que menos escuchas. Yo creo que escuchas. ¡Oh, no, 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 Nadezca! Cuando tú vas a una discoteca, cuando tú vas a una discoteca, nadie te está diciendo oye, ella estuvo con tal, o ella estuvo con el otro, o ella es tu otra persona. Es tu carta de ingreso a todas las discotecas. Cuidado con él, no lo grabes a él, no lo mires mucho a él, no te juntes con él. Que no sepas, eso me parece a mí muy raro. Yo te lo juro que te veo ahora y te lo juro, pienso que eres bien ingenua, ¿eh, querida Nadezca? No, ingenua no. Te lo juro de verdad. Simplemente que ustedes, claro, tienen que tener de repente alguna base para decirme, pero ¿por qué, Nadezca? Es que es así. Oye, yo me muevo en el ambiente musical nocturno. Yo me muevo en el ambiente musical nocturno. Nadie viene y te dice, oye, no te metas con él, porque él es tal. Mentira. Es lo que vamos a ver. Esa relación de la farándula con el narcotráfico. No es cierto. Esa relación de la farándula con el narcotráfico. Fue el gran amor.